Y el sábado por la noche, después del famoso caladero, que por cierto les presentaremos la próxima emisión, se realizó el coleadero millonario, donde Lorenzo Ríos Esquivias abrió con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos, sin embargo en su segunda oportunidad el toro se le vence y a pesar de la excelente cabalgadura y los tirones que le dio, solamente aporta 7 puntos. Y en la tercera de sus oportunidades se queda con media derecha de 10, 1 de distancia para 11, totalizando 31 y conformándose con la sexta posición, empatado con varios excelentes charros. Pero nos damos con quien obtuvo la quinta casilla, nada menos que Ricardo Naveja Marín, quien abre con sentón de 6 y 1 de distancia para 7 puntos, ya que el toro no peleó a diferencia de los que le tocaron en la segunda y tercera de sus oportunidades. Observen cómo logra redonda derecha de 12 con este toro que estaba al tamaño de su cabalgadura para llevarse 13 puntos y con ello ya llevar 20 unidades. En la tercera, esperando perfectamente esta cabalgadura con el fierro de Rafael Osornio para obtener otros 13 puntos y con ello totalizar 33 y quedar en la quinta casilla, Ricardo Naveja de Rancho Las Cuatas. Por su parte, Paco Cerón abre con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos en su primera oportunidad. La segunda, desafortunadamente el toro se le sentó y también se queda con 6 de base y 1 de distancia para 7 puntos. Llegaba a 20 y en la tercera de sus oportunidades aprieta la mano, sabía que tenía que echar muy buena redonda, lo cual logra perfectamente y obtiene un catorzón para totalizar 34 en sus 3 oportunidades. Quedando empatado con Gustavo Rivera, quien abre con redonda derecha de 12, observen al filo de los 60 metros, sin embargo el artista de artistas acomodó perfectamente al toro y se lleva 12 unidades. En la primera de sus oportunidades, mientras que en la segunda repite la dosis, no apresura sus movimientos, pero asegura perfectamente redonda derecha de 12 al filo de los 50 metros. Y en la tercera de sus oportunidades, no alcanza a redondear al toro, se queda con media derecha de 10 para totalizar 34 puntos. Y el tercer empate se dio con Jesús Rafael Aguilar, quien obtiene redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 en su primera oportunidad. En la segunda repite la dosis, montado en esta excelente cabalgadura, logra nada menos que 13 puntos y ya llevar 26 en sus dos oportunidades. Por lo que tenía ligera ventaja, sin embargo en la tercera el toro se le sienta, por lo que obtiene 6 con 2 de distancia y aporta 34 y es como se da el triple empate. Así que hubo que desempatar y abrió Paco Cerón, quien desafortunadamente no derribó al toro y se lleva hasta Rancho Laviznaga el cuarto lugar del coleadero millonario. Mientras que Gustavo Rivera de los 3 regalos da el centón de 6 con 1 de distancia para 7 y se queda con el tercer sitio, ya que Jesús Rafael Aguilar obtiene centón de 6 pero con 2 de distancia y con ello se queda con el subcampeonato del coleadero millonario. Y el indiscutible campeón fue nada menos que Alejandro Elpestañas Martínez, quien abre con media derecha de 10 pero con 2 de distancia para 12 puntos. En la segunda de sus oportunidades redondea el toro entre los 50 y 60 metros y llevaba 24 en 2, por lo que necesitaba asegurar la tercera oportunidad, lo cual realiza perfectamente redondea el toro con 1 de distancia y con ello llegó a 37, convirtiéndose en el indiscutible campeón del coleadero millonario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!